La vida es una constante puesta a prueba de lo que podamos o lleguemos a hacer. Hay que sacar provecho de cada segundo e instante para dar el máximo. Dar el doble, no el 100%. Al fin y al cabo, se le presentan las peores luchas a los mejores guerreros. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!